que fueron escogidas para protagonizar Chicago, el musical Vivi Gaitán y María León se han comprometido en cuerpo y alma con este proyecto. ¿Por qué por esto? Vivi Gaitán y María León están pendientes de cada detalle de Chicago el Musical para que el próximo 16 de octubre sea el estreno que ambas esperan, por lo que revelaron si han existido roces entre ambas por ver quién es la mejor bailarina, cantante y actriz. Pueden contar misa allá afuera, pueden decir, hacer y deshacer. Uno, no nos enteramos. Dos, gracias por la información. Vivi tiene un talento impresionante. Y entonces nos amamos, nos conocemos, ensayamos mucho tiempo juntas, tenemos muchos números juntas. ¡Tomen su foto! ¡Tomen su foto! Es que es parte del show business, ya lo sabemos, ya lo sabemos. La extinbiriche dejó claro que además de contar con el apoyo de sus compañeros y colegas, la familia no la ha dejado sola en su regreso a los escenarios. Mis hijos han estado muy acostumbrados a que esté con ellos, pero al mismo tiempo les da tanta alegría ver a su mamá realizada en lo que le gusta hacer, que me apoyan al 100 y los grandes me ayudan también un poquito con los chiquitos, pero el que ha estado ahí brazo con brazo y al 100 conmigo y que yo tengo esa tranquilidad, es mi esposo. Lichel Rodríguez, Pedro Moreno y Almacero también son parte de este proyecto en el que el ex vocalista de Playa Limbo quiere lograr credibilidad dentro de los musicales. Creo que la primera parte para poder compaginar, como vieron hoy, que está compaginado en los números y como vamos agarrando, es mostrarnos vulnerables. Entonces, la verdad es que tenerlos a ustedes aquí en un espacio donde lo único que ha habido durante dos semanas es vulnerabilidad, es un acto de amor hacia ustedes y de generosidad, de que queremos que vean lo que estamos haciendo. ¡Qué bien se ve tanto Vivi como María León! ¡No, María! ¡Muy, muy bien! Y además, no se la van a jugar a José Vivi Gaitán, o sea, si no tiene el registro vocal y no tiene las aptitudes dancísticas, Vivi es una gran bailarina desde niña. Su mamá le enseñó a bailar, le dio clases de ballet. Y estaba escuchando en un programa de radio que acudieron a esos ensayos y no sabe lo bien que se expresaron Dalma Cero, que está sorprendiendo muchísimo con su desempeño en este, pues lo que llevan ensayado y que nos va a dejar con la boca abierta. Bueno, María León tiene a sus espaldas una gran responsabilidad al estar interpretando, ella tiene el papel principal de Roxy Hart, papel que ha interpretado Bianca Marroquín durante muchos años en Broadway. Ella va a ser el que hacía Bianca Marroquín. Exactamente. Entonces, es fuerte, fuerte el peso que tiene, pero sabemos que tiene toda la capacidad de hacerla. Es lo que le abrió a Bianca Marroquín en Hollywood. Broadway. Perdón, Broadway. Oigan, y fíjense que... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.